Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks Hoy les traemos un nuevo videito hablando por supuesto del Nintendo Direct Además de otras cosillas bastante interesantes como Los resultados fiscales de Nintendo de este último trimestre ¿Qué pasa Vito? ¿Cómo estamos Kruk? Efectivamente, vamos a volver a hablar del Nintendo Direct Que debería estar a una o dos horas de anunciarse después de que salga este vídeo Hablaremos de los resultados fiscales y de cositas que se podrían anunciar Rumores que se han desmentido para este Direct Y muchas otras cosas gente, así que como siempre Os invitamos a dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita para estar el día de toda la industria de los videojuegos Y sin más vamos a comenzar En primer lugar tenemos los nuevos iconos de Animal Crossing New Horizons Dedicados a los personajes que cumplen años en el mes de febrero Que están disponibles ya mismo para personalizar los iconos de perfil De Nintendo Switch Online hasta el 7 de marzo, chavales Efectivamente, debido a, bueno, parece que ha cambiado un poco Nintendo cómo va a distribuir por ahora los iconos Al menos los de Animal Crossing, ¿no? Porque es eso, estos iconos van a durar un mes Y creo que es la primera vez que se hace esto Que unos iconos duran un mes Y a lo mejor esto, porque por lo que pone en la aplicación de Nintendo Switch Online Es algo que hacen en marzo Después también en abril O sea que, básicamente, los, es que no sé cómo llamarlos Los aldeanos, los pueblerinos Que cumplan cada mes Tendremos iconos O eso parece durante este 2023 Eso es lo que parece, de primeras Por lo que indica la aplicación Y, bueno, lo... O sea, y la lógica, yo creo, ¿no? O sea... Sí, sí, tiene sentido que durante todo este año Vamos a estar recibiendo iconos de Animal Crossing Hasta que se cierre el año Y, bueno, también tenemos que irnos a hablar De cosas bastante interesantes acerca de GTA VI Porque nuevos informes han afirmado Que Rockstar está puliendo el juego Antes de su lanzamiento inminente Bueno, lanzamiento inminente yo diría Anuncio, más que nada Sí, yo diría también anuncio La verdad Y veremos Porque este año va a anunciarlo como mínimo Este año tiene pinta de ser el año En el que va a ser anunciado Y veremos cuándo sale Yo apostaría por 2024 Su lanzamiento Yo también Yo solo digo una cosa Como sea como el Red Dead No te pido que sea mejor Que sea como Red Dead Igualábelo ¡Paf! ¡Uf! Lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene Madre mía De aquí nos vamos a ir a un mantenimiento Que hay el día 9 de febrero ¿Vale? Programada para el 9 de febrero A las... Una hora española De una a cuatro De básicamente los servicios online De una a cuatro No podréis jugar De madrugada Sí, efectivamente No podéis jugar a ningún juego Ni, bueno Entrar a la aplicación Donde se consiguen los iconos Que comentábamos antes Entonces que sepáis Eso Que el día 9 Pues va a haber un mantenimiento Y que no podréis acceder a los servicios También tenemos que hablar acerca De algo que ya desmentimos en su momento Cuando salió todos estos supuestos leaks De que en Walmart Habían llegado carteles promocionales Con las fechas de las Van Gogh Entre otros Materiales promocionales de Zelda Por ejemplo Y la propia Walmart Canadá En Twitter Ha dicho Imagina material promocional impreso Que indique que se envió A todas las tiendas de Walmart Y de ninguna manera No aparecieron imágenes en internet Eso afortunadamente El informe es falso Obviamente 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 es falso Y ya lo comentábamos nosotros Que esto era de un pavo Que se le había pillado Que se le había pillado Sí, en Discord Y dijo ¿Sabes qué? Estaría muy guay hacer la coña Entonces, bueno Esto era algo que Cualquier persona que se hubiera informado Lo habría sabido Pero Como siempre aquí en Interleaks Gente Vamos un paso más allá Con los rumores Intentamos verificarlos Eso es Así que bueno Veremos qué pasa con Advance Wars Yo sigo diciendo Que va a salir antes de mitad de año No sé qué opinas tú No sé, ya Ivi A mí me da igual Cuando salga Sinceramente Después entramos Después entramos en el direct No te preocupes Que aún Aún nos queda Aún tenemos que entrar Con los resultados eficaces Después al final Porque aún tenemos que comentar Algo relacionado con el direct ¿No? Comentamos Porque yo Te voy a decir una cosa Que creo que va a pasar Y que nos va a volar la cabeza Así que de aquí Nos vamos a ir a hablar De los resultados de venta De Nintendo Para esto Último trimestre ¿No? Bueno, este último no Este penúltimo trimestre Ahora entran En el último ¿No? En el cuatro Y es que Nintendo Switch Ha vendido un total de 122,55 millones de unidades También han vendido 994,30 millones de videojuegos Y Mario Kart Y Mario Kart Sigue siendo el juego Más vendido Con un total de 52 millones de unidades A Mario Kart Ya nadie lo baja de ahí Yo creo que está claro ¿Sabes? Eso está clarísimo También han dado Otros reportes de ventas Chavales Como que por ejemplo Xenoblade Chronicles 3 Desde su lanzamiento Ha vendido 1,8 millones de unidades Bayonetta 3 Desde el lanzamiento 1,4 millones de unidades Y luego tenemos Pokémon Scarlet y Violet Que ha vendido 18 millones de unidades Desde el lanzamiento Y Splatoon 3 9,4 millones de unidades Está a punto De alcanzar Splatoon 2 Splatoon 2 Vendió 12 Recordéis Según recordaréis Y Supongo que lo superará Aunque la gente No está contenta Con este último Juego de Splatoon Veremos que sucede Chavales También Tenemos Una cosa Una cosa Que yo aquí me equivoqué Pokémon Scarlet y Violet No vendió 18 millones ¿No? Porque Twitter no me deja Modificarlo Después lo corregí abajo Vendió 20 millones De unidades 18 millones Ha vendido Solo en Desde Desde noviembre Hasta diciembre Básicamente En un mes Vendió 18 millones Me quiero pegar un tiro Vendió 20 millones No, ha vendido Otros 2 millones En lo que es Enero y febrero Al parecer Así que Yo Yo En serio Vivimos en un En una En una En una Hoga Porque yo Flipo A ver También tenemos Otras Cosillas Bastante Interesantes Que vamos A detenernos Aquí Porque Nintendo Ha vuelto A reducir Su previsión De ventas De Switch De 18 millones A 18 millones Para este Año fiscal Que acaba En marzo Del 2023 ¿Vale? Lo ha rebajado Otro millón Más No están Vendiendo Como esperan No queremos Que sea Por falta De stock Porque Supuestamente Ya está Solucionado Según Nintendo En noviembre Del año Pasado Ya estaban Bien Con los temas De stock Así que Le han reducido Otro millón Así que Están vendiendo Menos De lo que Esperaba Nintendo Durante las Navidades Han vendido Bastante Menos Si esto Sucede Así No sé Como Nintendo Espera Hacer 22 Millones De unidades El año Que viene Y venderlas Todas La verdad Yo lo explico No es la Switch Actual Es una sucesora Que pertenece a la familia De Nintendo Switch Yo apostaría Porque es eso Que los informes Se han Confundido Y como se va A seguir llamando Nintendo Switch Lo han metido Dentro del reporte De que es la Switch Actual Y no es la Switch Actual Realmente Es imposible Para mi Vamos Es que piensa Que han bajado El reporte De 18 millones Y pretenden Vender 22 Es decir Pretenden vender 4 millones Más Este año Sabes Y dando por hecho Que la Nintendo Switch A nivel de ventas Ha ido a la baja Desde el año pasado O sea Ha empezado A decrecer Lo que quiero referirme Entonces Nuevo hardware Es que no tiene más O revisión O nuevo hardware Punto O sea Esto yo creo que Es la única manera Si al final Esos reportes Son reales Y Se lleva Finalmente a cabo Que puede ser El último Gran pedido De Nintendo Para acumular Stock Y ir Soltándolo Durante los últimos años Que también puede ser O sea Puede ser que Nintendo Mande a construir 22 millones El año que viene Para Tener stock Durante Este año 2024 El 2025 Aunque salga La sucesora Porque ya sabéis Que hay veces Que durante El último año De la consola Actual Se siguen vendiendo En las tiendas Y rebajan Mucho los precios Por cierto Hablando de rebajar Los precios Un corte aquí Se está comentando Que En Inglaterra Se están vendiendo Consolas A 150 150 libras Sí 150 libras Vale Esto no es Que Nintendo Lo haya indicado Así Esto es Debido a que Una tienda Está cerrando Una tienda Bastante importante Y está Pues sacándose Todo el stock De encima Entonces es eso Hay switch Muy baratas Cierro inciso Simplemente para que Lo tengáis en cuenta Por si lo veis Eso es Pero sí Pero sí O sea Se viene Nueva revisión Es que Ni Zelda Tears of the kingdom Consigue que vendas 4 millones más Porque la gente Que va a jugar Zelda Tears of the kingdom Ya tiene Esa es en la movida Entonces O hay dos opciones O el año que viene Van a sacar Una de ediciones Coleccionistas De Nintendo Switch Exagerada Y pretenden Todos los meses Pretenden vender Esos 4 millones A base de ediciones Coleccionistas O Nuevo hardware Y yo apuesto Por la segunda La verdad Si me preguntáis Vale También tenemos Que han aclarado Que el 46% De las ventas De juegos Dentro de Nintendo Switch Han sido En formato digital Vale Ha bajado un poco Desde la pandemia Porque la pandemia Superó el 50% Obviamente Porque no se puede Ir a las tiendas Y también Han aclarado Las ventas De cada modelo De Nintendo Switch La Nintendo Switch Standard Vendió 5,22 millones De unidades Y ha bajado Un 55% En ventas Este trimestre La Switch Lite Vendió 2 millones De unidades Y bajó un 37% De ventas Este trimestre Y la Nintendo Switch Olet vendió 7,69 millones De unidades Y subió Un 92% En ventas Este trimestre Obviamente Porque en este caso Es la consola Que promociona Nintendo Y la que está Pues tirando del carro De las ventas De Nintendo Switch En este momento ¿Vale? Porque la Nintendo Switch Del 2017 Ya no se fabrica Tampoco Y la Nintendo Switch Lite Pues ha bajado En interés Porque la Yo creo que la Nintendo Switch Lite La gente que Quería jugar en portátil Ya la tiene La verdad Le ocurre más o menos Lo mismo Que la gente Que tiene una Switch O sea Que quiere jugar A Zelda o a Mario Ya tiene la Switch Pues más o menos Lo mismo Yo te digo una cosa O sea El total Del cómputo global De consolas vendidas Hasta ahora En este Año fiscal Hasta el Q3 ¿No? Es de 15 millones Pero ha bajado Muchísimo O sea ¿Tú crees que vayan a llegar A las 18 millones? De aquí a marzo Yo tengo mis dudas ¿Eh? Porque les faltan 5 millones Está difícil Porque hasta marzo No sale ningún juego importante O sea No sale un juego Como Zelda The Earth of the Kingdom Porque sale en abril Sale en mayo Sale en mayo Lo único Lo único Bayonetta no va a vender O sea Bayonetta Ese juego de Bayonetta No va a vender tanto Ya Bayonetta Ni aunque eso fuese Bayonetta 4 O sea Es que no Es que tiene que haber Es que Es que tienen que anunciar El nuevo hardware ya O sea Tienen que anunciar Algo Que les haga vender 4 millones de unidades De aquí A El 1 de abril Eh Supongo que es A lo mejor Una revisión Una última Un último modelo De Nintendo Switch Ya sea una Switch TV O lo que sea Porque Esos son 15 millones de unidades Y su objetivo Son 8 O sea 4 millones O sea Es que yo creo Que se van a quedar Las 16 millones Si no hay nada A lo mejor A lo mejor A lo mejor 17 Pero No creo que llegan A cumplir Ni siquiera Reduciendo El objetivo De ventas Yo creo que no lo van a cumplir Yo creo que se van a quedar Cortos Si A menos que eso Que lancen un modelo Estándar Una Switch TV Por 99 dólares A lo mejor La gente Va como loca Por ella Durante estos últimos meses Hasta marzo Puede ocurrir También O sea Si sacan una Switch Por 99 dólares Yo creo que pueden vender Bastante En ese sentido Pero A ver si Nintendo Tiene los planes De hacer eso También Es difícil Veremos Veremos que acaba pasando Pero esto es algo Muy 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 interesante Y bueno De hecho es que No sé A ver si es Nintendo Este Direct va a estar Muy interesante Escúchame Yo creo que si No anuncian otro modelo Más económico Como una Switch TV Si o si Ya van a empezar Con la rebaja De la Switch Y van a empezar Con el marketing agresivo Estos últimos 3 meses De lo que queda de año De vender Consolas Muy por debajo Del precio actual O sea Y no tienen otro modelo De la Switch actual Me refiero Que sea más barato Si o si Van a empezar Ya con la campaña De rebajas De la consola Es que no hay otra Puede ser Puede ser Puede ser Que para el siguiente año Fiscal Se anuncie La nueva consola A partir de abril Claro Es que ya Llega el punto Que yo te digo Si me dices Que hoy mismo Se va a anunciar Un Nintendo Direct Y se va a decir Obten novedades Sobre el hardware De Nintendo Switch Y lo vamos a saber El día De mañana Vamos a ver El proyecto NX2 O algo del estilo Yo me lo creo 4 millones Y es que a partir de ahí Van a bajar el stock Es que Los números hablan Tío Y O sea Esperan Incluso Vender lo mismo Que el Año fiscal anterior Que el año pasado Claro Que no va a ser posible Yo creo No No va a ser posible A lo mejor A lo mejor lo igualan Si rebajan el precio De la consola Lo veo muy 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 complicado Tío Lo veo muy 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 complicado Muy 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 complicado Es que Es eso O bajan la Switch De precio No lo acabo de ver Tío Veremos que acaba ocurriendo Veremos que acaba ocurriendo Y bueno Es cuestión De De esperar ¿No? Nos queda eso Un Dos mesecitos Para saber Como se cierra El año fiscal Comentaremos aquí Obviamente Y de aquí Nos vamos a ir A hablar De los jugadores Activos En Nintendo Switch Básicamente La Nintendo Switch Tiene actualmente Una base de jugadores De 112 millones Pues Bastante gente Las cosas como son Y también Hablando de las ventas De juegos de desarrollo Desarrollados Por la propia Nintendo Estas Siguen siendo estables ¿No? Las ventas que generan Y incluso A nivel de venta De videojuegos Esperan Superarlo De hecho Podéis ver aquí El gráfico ¿No? De años anteriores Y el actual Y ha ido O sea El año pasado Ya lo han superado Ya lo han superado ¿Sabes? Nintendo vende Muchos juegos Está claro Está clarísimo Y en el top juegos vendidos Tenemos Mario Kart 8 Deluxe Obviamente Con 52 millones Animal Crossing New Horizon Con 41 millones Smash Bros Con 30 millones Zelda Brody Wild Con 29 millones Pokémon Space Skudo Con 25 millones Pokémon Scary Mario Kart Con 20 millones Super Mario Party Con 18 millones Rift Fick Adverture Con 15 millones Pokémon Let's Go Con 15 millones Con 7 500,7 millones Básicamente Y después Bueno Han sacado también Fechas De sus próximos lanzamientos Que no hay nada destacable Porque aún No se han hecho públicas Y también han dicho ¿No? Que en este año fiscal Básicamente El Pokémon El Pokémon Karlete Bay Le ha vendido 18 millones Splatoon 9,4 millones Nintendo Switch Sports 7,9 millones Mario Stryker Battle League 1,9 millones Xenoblake 1,5 millones Y Mario Kart 6,3 millones Kirby La Tierra Olvidada 3,4 millones Animal Crossing 2,9 millones Y Mario Party Superstars 2,5 millones Y Pokémon Legends Arceus 2,4 millones Me tocan los huevos Lo de Pokémon Legends Arceus A más no poderlas No lo niego No me escondo Bueno Ha vendido bastante bien Teniendo en cuenta Que ha sido el lanzamiento De enero Ha vendido bastante bien De abril a diciembre Esto es de abril a diciembre Ha vendido bastante bien Me parece Me da pena Ya Me da pena Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Me da pena Me da pena porque Es el mejor juego Es el mejor juego De Pokémon de Nintendo Switch Y estamos mandando Un mensaje muy Muy equivocado A A Game Freak Pero vale Bueno Espero que Que cambie el rumbo Tenemos que irnos Por último ya A hablar del Nintendo Direct Uncharted Boy Ya ha reiterado De nuevo Que hay un Direct Esta próxima semana Va a pasar Que no pensemos Que no va a suceder Y además También ha aclarado Que los temas de mantenimiento No quiere decir Que están relacionados Con que no vaya a haber Un Nintendo Direct Porque le preguntaron Si los mantenimientos De la iShop Y todas esas cosas Tienen que ver Con que no va a haber Nintendo Direct Ha dicho que no Vale Si efectivamente Se viene Direct Osea Ya no hay Ya no Yo creo que ya no hay huevos A moverlo Y sabes que se va a venir Info Yo estoy convencido Se va a venir Silkson Ya disponible Ya lo verás Es que se viene Lo veo venir Mi profecía Que dije Un par de días Va a pasar En este Nintendo Direct Ya disponible Ya disponible Pero En que te basas De que ya va a estar disponible Osea nada mas el anuncio Xbox dijo que iba a salir Antes de mitad de 2023 Vale Pero nada Pero tenemos hasta junio Si Y después tenemos Varias Ha habido Varias actualizaciones En algunas páginas ¿No? De Steam Por ejemplo La base de datos de Steam Entre otras ¿No? Entonces yo creo Que ya toca Osea Ya toca Si no hubiera habido Estos movimientos En En las bases de datos Yo no No me habría A lo mejor No No me lo había creído Al 100% Pero Ah es cierto Que hay parte De creencia propia ¿No? Yo creo Pero yo creo que va a pasar Yo creo que Silkson Va a estar en el Direct Pero va a anunciar la fecha No creo que sea No creo que sea un anuncio De ya disponible Sino que van a dar la fecha Exacta ya De su lanzamiento ¿Sabes? Osea Que no va a salir Ya Ya disponible Sino que van a pasar Un par de meses todavía Hasta que salga Yo es que lo veo Para marzo Para marzo Para febrero Que quitando Hogwarts Legacy Que hay en febrero Octopath Traveler Y Ya está Yo creo que es un lanzamiento De marzo La verdad ¿Sabes lo que pasa? Que febrero Marzo Febrero Marzo No se suelen hacer lanzamientos Muy 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 fuertes Entonces yo creo que Eso Sí Febrero Marzo Es el Es el mejor momento Pero yo sigo confiando En ya disponible Tío Yo sigo confiando En un ya disponible Hoy Porque que Han pasado demasiados años Tío Han pasado Ya toca O sea Ya sí De sí Ya disponible Es que me lo creo Tío Me lo creo 100% que eso va a pasar Advance Words Es lo que más curiosidad Me causa Y veremos ¿Sabes? Yo creo que va a pasar 100% eso Mañana Direct Día 15 Zelda Direct Día 27 Pokémon Presents Yo sigo apostando Por eso A mí ya nadie me mueve O sea Mañana no vamos a ver a Zelda Vamos a tener un anuncio De que vamos a tener Un evento dedicado Solo a Zelda Eso sí Obviamente Ah pues nada Un poquito más gente Esto es todo por el día de hoy Es eso Se viene Nintendo Direct Se vienen Cositas interesantes En los próximos días Así que nada Recordad activar la campanita Para no perderos nada De la actualidad De estos eventos De Nintendo Switch 2 De lo que va a pasar Con Las Las previsiones de ventas De Nintendo Y lo que Básicamente Nos dicen De lo que va a ocurrir Este 2023 Así que nada Recordad dejar un like Ativar la campanita Seguirnos en nuestras Redes sociales En especial en Twitter Unidos como miembros Para tener acceso A contenido exclusivo Os mandamos un abrazo Muy fuerte Y nos vemos mañana Con peace Bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y sugiñete Wey Susgiñete ya Que quieres Que ser Nintendo Liger Y sugiñete juste Más ¡Gracias!